Ministro, vamos a hacer un alto momentico porque vamos a las 11.28 minutos de la mañana a establecer una comunicación con el Fiscal General de la República. Tiene importante información que ofrecernos a esta hora. Muy buenos días, Fiscal, adelante. Buenos días, tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, en el marco de nuestro deber de comunicar las acciones que adelanta el Ministerio Público para mantener la estabilidad democrática, la paz de la República, hacer justicia, velar por los derechos humanos, queremos hacer varios anuncios el día de hoy. El primero tiene que ver con una solicitud expresa que ha hecho el Jefe de Estado, Presidenta de la República, Nicolás Maduro Moros, y en el entendido que nuestra Constitución habla claramente y expresa claramente el deber institucional de coordinar, de cooperar entre los poderes públicos nacionales. La apertura de una investigación penal, estamos anunciándola de manera formal, que iniciamos el día de ayer, repito, a solicitud expresa del ciudadano Presidente de la República y por noticias crímenes, yo añadiría, puesto que ya es público y notorio, el audio que ha sido difundido por la ciudadana vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, en donde de manera depravada, aberrada, se puede observar como ciudadanos que se llaman venezolanos, a espaldas de todo el pueblo, de la institucionalidad democrática, de las fuerzas vivas de la Nación, pretenden entregar el exequivo. En tal sentido, el día de ayer, repito, iniciamos una investigación en contra de los ciudadanos Juan Guaidó, Vanessa Newman, Manuela Vendaño, por estar estos tres ciudadanos presuntamente involucrados en una negociación ilegal, a espaldas del país, como dije inicialmente, que pretenden desistir, nada más y nada menos, del histórico reclamo que tiene nuestro país en el territorio de ese equipo. ¿A cambio de qué? Vean ustedes, a cambio de apoyo político del Reino Unido. Para uno, obviamente, bufonesca, circense, inexistente, fantasmagórica, presidencia virtual, que no ha sido, por supuesto, en el fondo, reconocido por nadie en este país, sino por los acólitos de quienes quieren, entre otras cosas, no solo entregar el esequivo, sino también entregar nuestras riquezas naturales, el petróleo, el coltán, el agua, eso tiene que decirse de manera clara. No es un interés para nada, y en absoluto, por el pueblo de Venezuela, ni por nuestra democracia, el que manifiesta el imperio estadounidense, y otros países, otras superpotencias, sino esto que estamos acá viendo de forma ya reiterada, sistemática, y descarada. De personas que, teniendo, presuntamente, cédula venezolana, pasaporte venezolano, pero no el corazón, en este país, pretenden, entre otras cosas, entregar nuestra riqueza, la faja petrolífera del Orinoco, que, como sabemos, tiene en su reserva la mayor, y nada más, y nada menos, la mayor reserva de producción de petróleo del planeta Tierra. van por el coltán, van por el oro, van por todo esto. Y obviamente, nosotros, como Ministerio Público, como lo hemos demostrado, en la lucha contra el tráfico de drogas, contra violadores de derechos humanos, contra la delincuencia organizada, contra quienes atentan contra el país, no podemos quedarnos de brazos cruzados, y damos un paso adelante, como lo hemos hecho durante dos años, para mantener la estabilidad de este país, la justicia y la paz democrática. Obviamente, que, si me permiten muy brevemente, este anuncio que hacen estos tres sujetos, nada más y nada menos que, debemos analizarlo, viene a echar por tierra, a lodo, al trabajo sumamente de hormiga, yo diría, muchas veces académico también, de varias generaciones de venezolanos, que han luchado, para que este territorio, que integraba nada más y nada menos, que la Capitanía General de Venezuela, se reincorpore administrativamente al Estado venezolano. ¿Qué podemos nosotros inferir de la renuncia a este reclamo? Bueno, que es nada más y nada menos, implica el delito de traición a la patria, nuevamente. Recordemos entonces, que el Reino Unido, le arrebató este territorio a nuestro país, hace ya, algún tiempo. Por ello, hemos designado, a la Fiscal 30, con competencia nacional, para proseguir con esta investigación. Igualmente, nosotros queremos hacer un llamado, y un alerta, a como personajes desconocidos, anónimos, a la manera, de una especie de, cartel, de una mafia, global, aparecen en, varios lugares del mundo, en Estados Unidos, en países de América Latina, en Europa, aparecen como personeros, siendo, repito, anónimos, desconocidos, pero con muchas conexiones económicas, muy poderosas, como sujetos conectados, a este, gobierno virtual, usurpador, que encabeza, el ciudadano Guaidó, donde se le está dando, preeminencia, que no tienen, una personalidad, que no tienen, para nada más y nada menos, negociar, no solamente el Ezequivo, sino también, CITGO, las reservas de oro venezolano, las cuentas bancarias nuestras, y quién los controla a ellos, quién los audita. Ahí vimos lo que pasó, con el cucutazo, cómo se robaron, el dinero que presuntamente, les dieron a algunos grupos, ONG, etcétera, a este sector opositor, para ingresar una ayuda humanitaria, entre comillas, que nunca llegó, porque se la robaron. Vimos cómo aparecieron ellos mismos, denunciándose, a cuchillo, compras de apartamentos, tráfico de blancas, o prostitución, para hablarlo en lenguaje tigrense, allá de mi pueblo natal. Aparecieron, en fiestas, drogándose, con ese dinero. Bueno, esa es la gente que pretende, entregar el esequivo, administrar, nuestro dinero, que está en banco, que los tienen congelados, un activo tan importante como CITGO. Es muy peligroso. Gente, repito, que tienen incluso, algunos 10, 15, 5, 20, 30 años, que no viven en Venezuela. nos van a representar a nosotros. Los van a representar a ustedes, obrero, trabajador, ama de casa, campesino, estudiante, imposible que puedan ellos representarnos en nada. Porque son, simple y llanamente, unos vendepatrias, unos apátridas. y lo hacen, repito, de una forma tan vergonzosa, tan directa, tan descarada, que obviamente el pueblo ha sentido repugnancia por todos estos actos. Igualmente, quiero destacar, que, muchas de estas personas, trabajan para gobiernos extranjeros, asentados ya en países extranjeros, de estos que han designado, unos que si de embajadores, otros que si, para recuperar activos, será para robarse los activos, venezolanos, que si para negociar la deuda, que si para manejar el tema petrolero. Entonces, es insólito, que este tipo de personas, tengan ahora una patente de corzo, que les entrega la Asamblea Nacional, en desacato, para que hagan esguace, de nuestra riqueza, de nuestra soberanía, sin que tengan la legitimidad, la institucionalidad, la debida, incluso, vamos a decirlo así, apoyo, de la comunidad nacional. Y eso tiene que ser un alerta, también didáctico, del día a día, de nuestro pueblo, de nuestros voceros populares, desenmascarar esta trama, que al final es, la entrega de Venezuela, a una potencia extranjera, a varias superpotencias, que se están disputando, Venezuela y nuestra patria, como si fuera un botín, no lo vamos a permitir, mientras, yo esté aquí, en este ministerio público, alzaré mi voz, y accionaremos con nuestro equipo, valiente, digno, para evitar, que esto ocurra, impunemente. Dicho esto, pues, vamos a, hacer, justicia, como lo estamos haciendo, ya para, pasar a la segunda parte, con un tema, y una trama, sumamente, peligrosa y delicada, también, como es el contrabando, de combustible. Yo quisiera, muy rápidamente, detallar, que nosotros, hemos hecho un esfuerzo, titánico, para atacar a estas mafias, que atentan, contra el bienestar, de la mayoría. Y hoy, nos vamos a, centrar, en, las acciones, que hemos tomado, contra el contrabando, de extracción, especialmente, el de combustible. Un delito, que le cuesta a la república, más de 10 mil, millones de dólares, anuales. Estas personas, deben ser consideradas, como enemigos, número uno, de la sociedad venezolana. Así que, pudiéramos detallar, por ejemplo, un primer caso, reciente, que tuvo una, rápida, inmediata actuación, del Ministerio Público, alertado, en el caso, que me ocupa, por el almirante Ceballos, quien me comunicó, la novedad. Un comando, de guardacosta, ¿verdad? Fue interceptado, por nuestro comando, de guardacosta, un buque, de bandera guayanesa, repito, se interceptó, un buque, de bandera guayanesa, por nuestro comando, de guardacosta, en aguas del estado, Nueva Esparta, el cual, se ha podido confirmar, era usado, para el contrabando, de combustible venezolano. El barco, de nombre, Wanderer, transportaba, 639 mil litros, de diésel, en 12 tanques, de lastre, es decir, en tanques, no dispuestos, para el cargamento, de combustible, y otros, 218 mil litros, en ocho tanques, de combustible, destinados, a sus máquinas, propulsoras, para un total, de 857 mil litros. Este buque, cometió, numerosas infracciones, entre las cuales, les destaco, no tiene, vigencia naviera, que lo represente, en Venezuela, no posee, patente, de navegación, tampoco, diario, de navegación, diario, de máquinas, rol, de tripulante, ni despacho, de aduana, de entrada, y de salida. Repito, este buque, casualmente, de bandera, guyanesa. Igualmente, presentó, un salpe, supuestamente, emitido, por la capitanía, de Puerto la Cruz, en febrero, del 2018, que se presume, por las investigaciones, es forjado. Además, el capitán, de la embarcación, de nacionalidad venezolana, posee, título, de patrón, de primera, y para ello, este buque, debe ser, de un capitán, costanero, o capitán, de altura. El valor, del cargamento, está cercano, a los 500 mil dólares, medio millón, de dólares. En vista, de las numerosas irregularidades, los tripulantes, han sido detenidos, y presentados, a los tribunales. La audiencia, de presentación, el capitán, en los sedios ciudadanos, de nacionalidad, guyanesa, quedaron privados, de libertad, por la presunta comisión, de los delitos, de contrabando agravado, y asociación, para delinquir. El buque, ha quedado a la orden, de la oficina nacional, contra, la delincuencia organizada, y financiamiento, al terrorismo, ONDOF. Y ya, el segundo caso, de esta misma, lucha, contra, el contrabando, de combustible, es aún, incluso, tiene una resonancia, más delicada. Muestra el daño, que los propios funcionarios, de nuestra, empresa, pudieran causar, al país, y nosotros no, lo vamos a permitir. No vamos a, no va a haber impunidad, allí. Se trata, del desvío, de combustible, destinado, a las termoeléctricas, de la fría Táchira, y el Vigía Mérida, que fue expuesto, esta semana, por, las autoridades competentes. En este caso, hemos calculado, el desvío, de más, de 56 millones, de litros de gasoil, durante el año, 2019. Solo, en la termoeléctrica, de la fría. Pareciera, que nada más, esta termoeléctrica, funcionaba, en ese momento, para este tipo, de delitos. Equivalen, el daño, la afectación, a más de 50 millones, de dólares. Igualmente, quiero destacar, que en esta trama, de contrabando, participaron, funcionarios, de la termoeléctrica, de la fría, del Vigía, adscritos a Corpolec, de la oficina de ventas, de PDVSA, en San Cristóbal, de las sedes, de la empresa nacional, de transporte, de la fría, y en el Vigía, de la planta, de llenado, de PDVSA, ubicada en el Vigía, y del comando, 25, de la brigada, mecanizada, de la guardia nacional, de la fría. En este sentido, anuncio que hay 17 personas detenidas, y ya imputadas por el Ministerio Público, han quedado privadas de libertad. A ellos se les han imputado los delitos de contrabando de extracción, legitimación de capitales, asociación para delinquir, y vertimiento de sustancias tóxicas. Y ya para terminar, pues, un balance de cierre en esta materia, para que veamos la dimensión de la lucha que adelanta el Ministerio Público contra este tipo de flagelos. La semana pasada hablábamos de otro muy grave también, como es el contrabando del oro, y previamente hablábamos de la lucha contra el tráfico de drogas, la delincuencia organizada, etcétera. Pero en este sentido, vean ustedes, tenemos nosotros la ley sobre el delito de contrabando. Hemos aplicado con mucha fuerza toda nuestra profesionalidad, toda nuestra institucionalidad en contra de estos mafiosos, y hemos tenido procesados hasta la fecha por el delito, repito, de contrabando de combustible a 2.163 personas, repito, procesadas por delito de contrabando, que violan la ley sobre el delito de contrabando, 2.163 personas en dos años, en los dos años que llevaban al Ministerio Público, de los cuales 827 resultaron privados de libertad. En este lapso se presentaron además 794 acusaciones, resultando de ellas, repito, todas puestas a manos de la justicia, como debe ser, funcionando como un todo el Estado venezolano, para dar una señal clara, no a la impunidad, en ninguno de estos delitos graves, y tampoco, obviamente, los menos graves, pero particularmente esto, que afecta a la economía nacional. El día de hoy, pues, hemos querido hacer estos dos anuncios, como dije inicialmente, la apertura de investigación penal contra las personas que pretenden, pero no lo van a lograr, obviamente, tienen el repudio nacional, Guaidó, Manuel Avendaño y Vanessa Newman, quienes tienen planeado, a cambio de un apoyo político de Reino Unido, pretender entregar el excluido, desestimar el reclamo, imagínate ustedes, ¿qué sería en una, yo lo digo, un ejercicio de pesadilla, ni siquiera es un sueño, que esta gente pudiera llegar al poder? Pero bueno, entregarán ya, ya sigo, no se sabe, qué planes tendrán en el día a día, pero ya nosotros lo imaginamos, ¿qué harán con ese dinero? ¿a dónde va? Bueno, ahí vimos, ya tenemos la, ellos sacaron el rostro, en el llamado cucutazo, nosotros no podemos permitir, que este tipo de personaje, asalte el poder, porque sería la entrega del exequivo, y sería bueno, la entrega también, imagínense, la proliferación impune, de estos delitos, que aquí estamos combatiendo, imagínense, cómo sería el contrabando de combustible, con esta gente del poder, el contrabando del oro, el tráfico de drogas, y cualquier tipo de delitos, entre ellos, obviamente, las violaciones a derechos humanos, y el desarrollo de la delincuencia organizada, estaríamos peor que Colombia, hoy, diluyéndose como narcoestado, ellos, la paja, en el ojo ajeno, y no se ven la viga que tienen, y desde aquí, pues nosotros, siempre defendiendo, nuestra institucionalidad democrática, nuestra patria, a costa de cualquier cosa, así que, muchas gracias, y esperamos, pues que estos anuncios, sean difundidos, en términos, de la gravedad, y la importancia, que ameritan, muchas gracias. 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 Gracias.